Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! Pues ya llegamos, ya llegamos aquí a la iglesia y aquí estamos con la mamá. Oiga, antes de entrar a la iglesia, pues unas palabras para su hija por sus 15 años. Muchas felicidades que estamos ya contentos para ir con ella, hasta las 15 primaveras. Y luego sigue la otra quinceañerita, mire acá está. Bueno, pues acá estamos, mire, desde La Noria, Cárdenas, San Luis Potosí. Y ya nos agarró el sol más tardecita, pero bueno, aquí estamos, mire. Gracias. 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 María. Es un anuncio del crecimiento de Jesús, el despreludio de la Buena Nueva, es preludio del Evangelio, la llegada de esta niña al hogar de un matrimonio compuesto por Joaquín y Ana, significa para el mundo la verdadera esperanza y la honora de la salvación. Gracias. Gracias. Bueno, les voy a pedir para el Dios, para el Dios entre todos, estas palabras. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María. De quien nació el sol de justicia. De quien nació el sol de justicia. De quien nació el sol de justicia. Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, está con todos ustedes. Y todos ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. ßen mis pecados. Amén. Yo confieso ante Dios, todos. Señor 만�ando. Él es un sol de conocimiento del Padre, y de Dios. Hoy, de honor el Padre, con el Espíritu Santo. SM until limpiazione. Deine... Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi grande culpa. Por eso reconoce a Santa María, siempre. Ven de умir. Si origen la de la Igrejía, la�ja de la Igreja, le dice a los ángeles, cuando santos y los franes, con las menuras. Amén, que eres el Senador. Señor poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Podrán cantar en gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos van a sentarse por favor esto dice el Señor de ti Belén es prata pequeña entre las aldeas de Judá de ti saldrá el Jefe de Israel cuyos orígenes se remontan a tiempo pasado a los días más antiguos por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz entonces el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y Él mismo será la paz Palabra de Dios Gloria a Dios me llenaré de alegría en el Señor me llenaré de alegría en el Señor confío Señor en tu lealtad mi corazón se alegra con tu salvación me llenaré de alegría en el Señor cantaré al Señor por el bien que me ha hecho tocaré mi música en honor a Dios altísimo me llenaré de alegría en el Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya dichosa tú, Santísima Virgen María y digna de toda alabanza porque de ti nació el Sol de Justicia Jesucristo nuestro Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya en este Evangelio que voy a leer, voy a proclamar van ustedes a escuchar muchos nombres raros nombres que son hasta difíciles de pronunciar todos esos nombres se refieren a los antepasados de María desde Abraham, de nuestro padre Abraham hasta Jesús pero van a escuchar nombres raros porque es una fiesta como es como es la fiesta que estamos celebrando hoy porque ella es hija de María y es hija de Dios por el bautismo y como hija de María María la cubre con su manto siempre no nada más hoy no nada más hoy que cumple 15 años porque a mí al cabo otra cosa muy importante la vida su vida de Dios a mí no empieza cuando te recibieron en los brazos ya en este mundo no, no empieza ahí sino que empieza nueve meses antes ahí es donde empieza la vida entonces desde el momento de tu concepción cuando tú estés concebida en el cielo de tu madre ese momento es tan importante porque también María Santísima hoy la recordamos por ese misterio de la inmaculada concepción aunque no es la fiesta de la inmaculada concepción se peleó consigo mismo y se quería comer por la cola mordía su propia cola de coraje y de rabia porque había nacido animales no sino que somos ovejas y el pastor es el buen pastor su persona su cuerpo y su sangre vamos a continuar entonces con esta con esta fe como el trigo de los campos bajo el trigo de la cruz se transforma en nuestras vidas como el cuerpo de Jesús le ofrecemos madre nuestra con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro amán a los pobres de la tierra a los que sufriendo están cambia su dolor el vino como la hoja en el agar profecemos profecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el tabaco el tabaco y nuestro afán por el hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos que nos socorra Señor el inmenso amor de tu unigénito para que al nacer de la Virgen María no menoscabó la eternidad de la madre sino que la consagró nos libre de nuestras culpas y haga acepta aquí nuestra oblación y te pedimos que aceptes también la acción de gracias de Stephanie por tus 15 años por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes conmigo el Espíritu levantemos el corazón conmigo el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en el nacimiento en la actividad de la Santísima Virgen María porque ella con su vida un batuismo un atriz único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su actividad y su resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente santo, 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 santo es el Señor oh, sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor santo, santo es el Señor santo eres el Señor fuente de toda la santidad nosotros te pedimos que santifique estos dones en la identidad el Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cuerpo que iba a ser entregado a la situación brutalmente aceptada como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento, el cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la piedra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto Yeni y todos los pastores. Acuérdate también de nuestros hermanos que se rubieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por tu hija Stephanie, porque está cumpliendo sus 15 años, pedimos que la bendigas abundantemente. Y tú, María Santísima, protégela en todos los pueblos, cubriéndola siempre con tu manto. La Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, necesitamos contribuyendo con Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus amas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu hermanos, hagas su voluntad de la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día, perdónen nuestras perezas, y ven a nosotros perdonamos a nosotros que nos penden, no nos pereza en la tentación, y líbranos de todos. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, quedamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Señor Jesucristo, bendito a tus apóstoles, la paz es lejos, mi paz es doble. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tres meses, y conforme a tu palabra conceder en la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, esté siempre con ustedes. Conceder en la paz. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, bendito a los siglos. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, ten piedad, gracias a la palabra, gracias a la palabra. Después de la que enseñara, le voy a mandar. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha apuntado! ¡Abrazo a ti y tú quieres! ¡Fruzó de tu cincón! ¡Resa el Rosario! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha apuntado! Para cuando a los hijos, en la inocencia, restarás el Rosario, con reverencia. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo que lo ha apuntado! El demonio a la oreja te está diciendo, de camisa el Rosario sigue durmiendo. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo que lo ha apuntado! ¡Viva Santo Domingo que lo ha apuntado! El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! Podemos ir en paz. Un fuerte aplauso. Una cosa pido al Señor, a gritar por siempre en tu casa, ¡Viva la costura del Señor! ¡Viva el Rosario! ¡Viva el Rosario! ¡Viva nada! ¡Gracias! 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 Ya salimos, ya salimos de la iglesia ya nos vamos a comer mole mole bien bonito Julio ¡Gracias! Julio ¿Y usted qué te llega? Yo soy la madre y la madrina. ¿Y mi compadito? Soy el hermano. ¿Cuántos hermanos son? Me va acompañando por mi esposo. Cuatro. Bueno. Haciendo la labor aquí. Porque su padrino no vino, por eso él me anda acompañando. ¿Dónde está su padrino? Está en Texas. En Texas. Le mandamos saluditos hasta Texas. Ajá. Muy bueno. Está granditito. A más de acá. Por aquí ya está en tu casa. Sí. Para llevar el libro. No, espérenme tantito. No, espérenme tantito. No, espérenme tantito. No, espérenme tantito. Eso es tarde también. Bueno. Bueno, adentro. Bueno, adentro. Comparito, puse unas palabras a su hermana que sufrió quince años, comparito. Ay, ese hermano, para eso. ¿Cuánto la quiere? Dos. Ay, digamos. Dos. Vamos a recibir nuestra quinceañera el día de hoy. Fuerte los aplausos para recibirla hoy en este día. Fuerte, fuerte los aplausos que se escuchen por aquí haciendo su entrada triunfal. Por aquí nuestra quinceañera. Felicidades hoy en este día tan especial para toda la familia Zapata que el día de hoy está de mal. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.